¡Ay, guau, Richie! Todo será increíble. Gracias, Antonella. Bueno, siempre he dicho que una buena mesa es parte de una buena comida. Ay, no, pero yo estoy súper sorprendida. O sea, ¿por qué no nos habías invitado antes? Sí. Antonella, casi ni me saludas. ¿Para qué te invito? Eh, Renzo. Ah, sí, sí. Sí, sí, yo, claro. ¿Me empiezas tu vaso? Sí, sí, sí. Con permiso, por favor. Con permiso. ¿O más? Así está. ¡Ay, no! ¡Fran, gracias! No, 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 un momento. ¿Por qué de la nada se volvieron tan buena onda con nosotros? Sobre todo, Renzo con Nunci y Fran con Paola. Ay, bueno, Antonella, ¿qué no podemos ser amables? Además, somos amigos todos y, bueno, Richie las invitó, queríamos ser buena onda con ustedes. Bueno, y aparte, mis amigos se portaron un poco mal con ellas y quieren que los perdonen. Pues, puede que funcione. Ay, sí, la verdad es que sí. Richie, todo se ve delicioso, pero no me has traído los chocolates que me prometiste. Y eso es de peladitos. ¡Shh! No tan rápido. Ay, ya sé. Como Catalina los mandó a volar a los dos. ¿Ahora qué? ¿Quieren vengarse? Ay, porque si es así, no se preocupen. Nosotros estamos encantados de ayudar. Es más, yo les voy a decir cómo lo vamos a hacer. ¡Shh! 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 La comida estuvo deliciosa. Pero estos chocolates están buenísimos, ¿eh? Ay, o sea, Fabi, basta. Stop. No puede ser posible. ¿Qué estás comiendo así? ¡Ve! ¡Ve! ¡Ay, es nefanto! ¡Por Dios, ni siquiera hemos comido! Bueno, que Fabiola empiece por el postre, ¿no? A ver, a ver, pero platíquenos, chavas. ¿Están a gusto, están contentas o qué onda? ¡Ay, sí! Oigan, este... ¿Nos dejarían a nosotras hablar un momentito a solas? Sí, claro. A ver, Paola, pásame la cepillita. O sea, ¿qué haces, Fabiola? Siempre haces lo mismo con los chocolates. Ya comiste, o sea, tienes que comer tantos. ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué te vas a acabar en la canta? ¿Qué? ¡Anto! ¡No! Ese no era nuestro plan. ¿Plan? ¿De qué hablas? ¿De que les dijiste tanto? ¡Oh! ¡Sí! O sea, ahora, ¡prompátele! ¡Shh! ¡Cállate! ¡Tú eres broma! Anto, alante, tú dominas, a mí sí me sigue gustando. O sea, ¿no? Bueno, a mí Renzo me vale. Ay, pero sí estamos súper guapírimo. Ay, pues sí, pero yo estoy enamorada de otro. Tenemos que poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Ay, ¿por qué? Porque así tú, en lugar de tener tres a tu servicio, ¿quieres a seis? A ver, relax, Lucy. ¿Sigues el plan porque todo está fríamente calculado? ¿Aceptas a Renzo? ¿O qué? ¿Quieres dejar de ser una de las divinas? Oye, bueno, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Eh? Relájame. O sea, ¿qué plan? ¡Chicos! ¡Ya pueden pasar! O sea, chico, nada. Ritchie. Ritchie. My Rich. Ay, no sabes, todo está súper delicioso. Pero, ¿sabes? Fabiola y yo ya nos vamos porque tenemos algo muy importante que hacer, ¿ok? Ok. Y, ¿sabes qué? Yo creo que tú también deberías de buscarte algo que hacer, ¿eh? Porque así podrías dejar platicar a gusto estas parejitas. Ay, bueno, pero después de comer porque ya tengo hambre. Whatever. Vámonos. Fabiola, ¿qué haces? Fabiola, ¿qué haces? Fabiola, ¿chocolates? ¡Llénate! 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 ¡Llénate!